Ha salido un titular de ABC que dice, Estados Unidos considera un bloqueo naval de Venezuela con el respaldo de sus socios en Iberoamérica. Hay un alto funcionario del Consejo de Estado, del Departamento de Estado, que se ha comunicado, que ha tenido una reunión con un grupo muy pequeño de periodistas, entre ellos un periodista de ABC que ha hecho un artículo con los detalles de esa reunión, donde este alto funcionario del Departamento de Estado o del gobierno de los Estados Unidos, no aclaran, ha asegurado que los países latinoamericanos y los líderes latinoamericanos que hace un año atrás estuvieron en desacuerdo con una intervención militar o una operación militar que pudiera hacer este bloqueo a Venezuela, pues que hoy en día están de acuerdo. Y están diciéndole al presidente Trump que él tenía razón cuando les propuso una operación militar y que ellos rechazaron y que en efecto no han podido solucionar el problema de la crisis con Venezuela, que pensaron que pacíficamente iban a poder solucionar. El resultado es que más de 5 millones de venezolanos han emigrado a países como Colombia y Brasil, que están colindantes, con Venezuela y por tanto la crisis en esos países se ha agravado, porque ya que ellos tienen problemas con su propia gente, imagínense 5 millones de personas que necesitan de todo y que además se adaptan, entre los cuales también hay delincuentes, también hay gente, hay narcotraficantes, infiltrados comunistas, gente muy buena, gente maravillosa, pero hay de todo. Y entonces eso obviamente ha creado un caos en Latinoamérica, está agravando las situaciones de los países. En este artículo, el periodista de ABC asegura que Estados Unidos está sopesando la idea de hacer un bloqueo naval a Venezuela. ¿Qué pasaría si los Estados Unidos hiciera un bloqueo naval a Venezuela? ¿Cuánto duraría el gobierno venezolano? Pero más aún, ¿cuánto duraría el cubano? Bueno, ¿cuánto durarían esas dictaduras si se les aplica un bloqueo real naval? Ubíquense en la situación en que ahora mismo Cuba le había pedido a Maduro que aumentara los envíos de petróleo. ¿Por qué Cuba había pedido que Maduro aumentara los envíos de petróleo? Bueno, lo había hecho porque ellos no tienen ya entrada de ningún tipo. Se les fastidió lo de Western Union, que además, por cierto, ayer entró en vigor que no se puede enviar dinero a Cuba desde ningún país que no sea Estados Unidos a través de la Western Union. ¿Y esto por qué sucede? Bueno, yo me imagino que la Western Union tiene que haber visto un cambio sustancial en los envíos de terceros países. Porque al Trump limitar a los envíos personales, o sea, a mil dólares cada tres meses desde los Estados Unidos, todas esas empresas fantasmas, todas esas empresas que lavan dinero, que operan con dinero castrista, como son agencias de viaje, restaurantes, etcétera, 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 que operan en Estados Unidos con dinero castrista desde hace muchos años, pues de repente no podían mandar los volúmenes de dinero que solían mandar a través de la Western Union a esa Cuba. ¿Qué pasa? Que hay que mandarlo de todas formas porque ese dinero es de los castristas. Entonces, esas ganancias se están obviamente enviando a Panamá, enviando a España, enviando a otros países, a Canadá, para que desde esos países, usando la Western Union, se envíen las remesas. No, sino las ganancias de los negocios ilegales castristas que lavan dinero en los Estados Unidos. Por tanto, estoy más que convencida que la Western Union vio una elevación, una multiplicación de ese dinero mandado a Cuba desde terceros países a partir de la regulación que hace Trump. Y por tanto, saben que están lavando dinero. Saben, y el lavado de dinero es ilegal, donde quiera, en cualquier parte del mundo. Por tanto, Western, a partir de ayer, cerró todas sus transacciones con Cuba desde terceros países. Entonces, solamente se pueden enviar los dineros desde los Estados Unidos a través de la Western Union. Por tanto, se acabó el lavado de dinero. Se acabó el lavado de dinero. Todas las intereses o todas las ganancias de negocios castristas en los Estados Unidos ya no se pueden enviar a Cuba. A no ser que sea cash con una persona en un avión. Es la única manera en que tienen y eso va a dificultar mucho las cosas y a encarecer, además, el envío. Eso por un lado. Entonces, ¿qué hicieron? No tienen eso. No tienen dinero de turismo porque se han restringido los vuelos. El parón les ha hecho mucho daño. Tengo mis informantes porque yo también tengo mis informantes que me han dicho algo muy importante. Y es, mi amor, que las agencias de viaje en Miami que se dedican a vender vuelos a Cuba están desesperadas porque no tienen clientela. Díganme algo. Les ha bajado mucho, 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 mucho para que después me digan que el parón no funciona porque lo sé de buena tinta. De buena tinta que un ex de Alex me lo contó. Entonces, me lo contaron hoy, precisamente hoy, y no tienen dinero del lavado de dinero. No tienen dinero del turismo tampoco. No tienen dinero de nada porque son unos mediocres. Entonces, le dijeron a Venezuela, por favor, aumentame el envío de petróleo para venderlo porque al final eso es lo que hacen. Yo decía, ¿por qué aumenta el envío de petróleo? Y no hay gasolina en las gasolineras, no hay luz, no entiendo nada. Y no hay gas, yo pienso que no hay petróleo ni para echar a andar el acueducto. Y entonces, me doy cuenta, es que lo están vendiendo. Lo están vendiendo. Si Estados Unidos le mete un bloqueo naval a Maduro, los días de Díaz-Canel están contados. Los días de Díaz-Canel acabaron. Porque entonces no va a salir ni va a entrar ningún barco de Venezuela, lo cual significa que no va a llegar ningún barco de Venezuela a Cuba. Y la única, uniquísima entrada que le va a quedar a la dictadura se va a acabar. ¿Tú sabes lo que va a durar la dictadura después del bloqueo naval? ¿Cuánto duró la dictadura de Sudáfrica? Tres meses fue lo que duró. Tres meses, tres tristes meses. Ay, este verano. Este verano va a ser bello.